Cuando compramos un telescopio pensamos en ver la luna, los planetas, galaxias, cúmulos, nebulosas... Pero la mayoría de las veces nos olvidamos del astro más grande y más brillante que podemos observar... ¡El Sol! Mi nombre es Ángel Molina y te doy la bienvenida al Diario del Astrónomo. En este vídeo te voy a enseñar una forma muy económica para poder ver el Sol con seguridad con cualquier tipo de telescopio. Pero antes, un mensaje del patrocinador de este vídeo. Astro Telescopios es la tienda de material astronómico donde encontrarás el mejor asesoramiento para comenzar y continuar con tu afición. En su catálogo tienes cualquier tipo de telescopio o accesorio que necesites, desde la gama de iniciación a la más profesional. Con envíos gratis para Península y Baleares en la mayoría de sus productos y un equipo profesional que resolverá todas tus dudas... Astro Telescopios es el mejor sitio para convertirte en astrónomo o astrofotógrafo. Muchas gracias Astro Telescopios por patrocinar este vídeo y ahora sí que sí, ¡vamos a ver el Sol! Desde luego, como en casa en ningún sitio. Existen telescopios especialmente diseñados para ver el Sol, hablamos de los Coronado, DMAD o los Lund. Estos telescopios llevan una serie de filtros que bloquean el paso de las radiaciones nocivas para el Sol, como por ejemplo las ultravioletas o las infrarrojas, de tal forma que con ellos podemos mirar el Sol con total seguridad. Además, estos telescopios suelen incluir un filtro H-alpha, un filtro muy conocido por los astrofotógrafos porque bloquea aún más el paso de la luz, dejando pasar solamente aquellas frecuencias pertenecientes al hidrógeno. Gracias a este filtro se pueden observar los filamentos eyectados del Sol, regalándonos una imagen bellísima de nuestro Sol y rara vez vista por un aficionado que no tenga este tipo de telescopio. El problema de estos telescopios es que son horriblemente caros, principalmente por llevar ese puñetero filtro H-alpha. Lo ideal para un aficionado como yo, sin pasta, sería tener un telescopio con un filtro solar pero que no tenga ese filtro H-alpha. Y eso, afortunadamente, es fácil. Esto que parece una simple lámina de papel de aluminio es en realidad un sofisticado material que bloquea todas las radiaciones provenientes del Sol, salvo la luz blanca visible, lo que nos permite observar el Sol con total seguridad. Es un material similar al que se utiliza para forrar algunos satélites para protegerlos de la radiación. Y lo mejor de todo es que no son baratos, sino baratísimos. Este, por ejemplo, es un filtro que ya viene cortado a medida dentro de una tapa para ponérselo a telescopios de 70mm de abertura. Pero es que los hay prácticamente para telescopios de cualquier tamaño. En la web de astrotelescopios los tienes desde 60mm a 114mm y su precio va desde algo más de 20€ a 30€. Por ejemplo, usando el telescopio de 100€ que os enseñé en este vídeo y este filtro, le tomé esta pedazo de foto al Sol en la que se pueden ver un montón de manchas solares, incluida esta tan grande que tan famosa se ha hecho. Pero lo mejor de todo es que te puedes hacer incluso unas gafas solares con estos filtros para ver con total seguridad los eclipses solares. Es más, es que no te tienes ni que calentar la cabeza, las tienes por 5€. Que sí, que hay gente que mira los eclipses solares con radiografías o cristales de soldadura. Por favor, no hagas eso. Los cristales de soldadura están diseñados para bloquear la radiación que viene de una soldadura y las radiografías son un material que bloquean los rayos X, pero no bloquean ni los ultravioletas ni los infrarrojos. Al final, lo que tienes que tener claro es que un filtro solar está específicamente diseñado para que puedas mirar con seguridad el sol y no tengas que ir a pedir trabajo a la 11 a vender cupones porque te has frito las retinas mirando un eclipse. Como estás viendo, no cuesta mucho dinero tener un material de calidad, así que por favor, haz las cosas bien. Aún así, hay que tener una cierta precaución al utilizar este tipo de filtros. La película es delicada y se puede dañar, así que es importante revisar antes y después de cada uso para comprobar que esté en buen estado. Si notas algún arañazo, picotazo, boquete o raja, por pequeña que sea, cambia el filtro y no pongas en juego tu salud. En serio, piénsalo, la cirugía ocular no está cubierta por la seguridad social y por muy buen seguro médico que tengas, la operación te va a salir mucho más cara que un filtro de 30€. Y por mi parte, eso es todo. Déjame un buen like si te ha gustado este vídeo y te ha resultado útil y ponme en los comentarios qué otros accesorios para telescopios te gustaría que probas en el futuro. Recuerda que en la descripción de este vídeo tienes todos los enlaces a todos los productos que hemos visto en este vídeo. Suscríbete para no perderte el próximo vídeo que voy a subir. ¡Cielos despejados! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.